¡Oh, joder! ¡Cuidado, Jermi! ¡Agarra dos Jermi! ¡Los dos vamos a salir, pues! Para que puedas mostrar aquí en la cámara del día ¡Ahí estamos! Ahí pueden ver a Jermi entonces ¡Luciendo dos hermosos robados! Y pues, ¿verdad? ¡Ahí estamos! ¡Ehm! ¡Siete libros! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Tengo que ver! ¡No! ¡No! Son las casi la una de la mañana y es el perjuicio que se está haciendo ya ahorita pues se ve que si hay en estos puntos más tardecito les vamos a estar grabando un poquito otros videitos más para ver cómo están ya viene otro también otra carpita o no sé qué empujen empujen la lancha entonces allá hay otra captura ya en aquella parte un ovalo otro ovalo casi del mismo tamaño amigos ahí pueden ver ustedes entonces las capturas que se pueden estar jugando tono sacó un grande también y ahí lo pueden ver alumbrarlo alumbrarlo ahí ya lo está sacando ya lo está jalando ahí viene y qué belleza de robalo ahí está ahí estamos entonces como de cuántas libras tono como de 5 libras belleza de robalito ahí lo pueden ver ustedes pues aquí si estamos teniendo varias capturas ahí esa u levantala ahí esa u levantala esa u levantala mi hijo vamos a ver dale dale no tengas miedo ahí estamos ahí ya estamos mostrando entonces el robalito casi del mismo tamaño del otro ahí estamos ahí pueden ver ustedes dos carpas estas casi las miramos allá en el río Chistoy te agarro verdad te agarro saca el espacio en la mano saca el espacio en la mano saca el espacio ahí estamos no tengas miedo solo caza ese porque tiene buenas espinas ahí estamos ahí estamos amigos qué belleza cuidado que vaya a ver cómo están dando batalla ahí qué belleza ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Este es otro ¡Suscríbete! 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 ¡Grandísimo señores! ¡Grandísimo señores! ¡Grandes como de 5 libras o 7 libras! ¡Los que pueden ver ahí! ¡Belleza de robarlos! ¡Ah! ¡Ello está usando! ¡El otro amigo sacando el otro! ¡El otro! ¡Bienvenido ustedes! ¡No hombre! ¡Es otro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Navirán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hace más contentos de la Torquía? ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.